Y un Dr. Mario apareció con su manta Otro Y me dijo Ah, está bien Luigi 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 Mono Y Luigi es todo un león Ay, mira, te pego patada Ay, toma, venga Mira, soy Fox de fuego Oh, han gritado la gente Oh Dame tu gorra Bola, bola Bola, bola Waaa Corto el aire, mira Yuhuuu Bola, bola Bola Bola, bola Joder, mazo Flash Mira, vengo del mundo Mario Mira, vengo del mundo Pincho Mira, vengo del mundo Pincho Vengo del mundo Pincho Vengo del mundo Pincho Mira, vengo del mundo... Otra vez tú Eh... ¿Qué mundo es ese? Jajajaja Es el mundo de Luigi y... Anda, era un cuadrado rosa Me quemo Eres un Pokémon 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 Pfff 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 Pero que absurdo Pfff Pero que falso Casi uno se mata a la gente Medió con el indispensable Uy uate... Tu? Luó Pfff Pfff No sé que ha sido más absurdo Si él siempre he ido a quitar el forma y morirme O qué Ni... Dios No, hostia, ay, de zapatos que parece crasti con tonto pie Está metido en cuatro pastillas de tonto Mario Pensaba que se iba a agarrar, tío